Como Lamento Son mis suspiros, valganme Dios Fieles testigos de la agonía Que iba quemando mi corazón No hay en la noche de mi aventura Una estrellita que venga a alumbrar Esta senda de terna amargura Qué triste y oscura No sé dónde va Esta senda de terna amargura Qué triste y oscura Ay no sé dónde iba Torre de arena Que mi cariño supo labrar Torre de arena Donde vivía quise encerrar Noche sin luna Río sin agua Flor sin dolor Todo es mentira Todo es químera Todo es delirio De mi dolor El amor Noche sinactively Por eso no hay